Bienvenidos, soy Yuri Cervantes de Smart Web Media y en este video vamos a hablar de Estudios sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México en 2019 El cálculo de los universos se realizó a través de una metodología diseñada por la Asociación de Internet MX incluyendo datos estadísticos de distintas fuentes Usuarios de Internet en México del periodo del 2006 al 2018 México alcanza un 71% de penetración entre la población de personas mayores de 6 años Al 2018 había 82.7 millones de usuarios en México Perfil del internauta mexicano Respecto al perfil de los internautas en México 51% son de género femenino y 49% masculino El segmento de nivel socioeconómico bajo mantiene crecimiento 5% en los últimos dos años En cuanto a la edad de los internautas, el 22% tienen entre 25 y 24 años Mientras que los grupos de 45 a 54 y 55 años o más están en mayor crecimiento Las zonas centro-sur, que son Ciudad de México, Estado de México y Morelos Tienen 25% de internautas conectados Hábitos de conexión Los días martes es cuando hay más gente conectada con un 83% En segundo lugar, el miércoles con 80% Momentos de conexión es al mediodía De 12 a 14 horas con el 90% de los encuestados En segundo lugar, con 85% a la media tarde de 16 a 19 horas El tiempo de conexión a internet es de 8 horas con 20 minutos Mientras que la televisión es de 2 horas con 20 minutos 40 minutos menos que en el 2018 Los dispositivos que más se utilizan para conectarse Es el smartphone con un 92% En segundo lugar, con 76% la laptop Y en tercer lugar, la PC con 48% Actividades en línea En cuanto al uso de internet Con un 82% para acceder a redes sociales 78% para enviar o recibir mensajes instantáneos Y 77% para enviar y recibir e-mails Para acceder a redes sociales, chats, llamadas y enviar y recibir e-mails Búsqueda de información, escuchar música Se conectan varias veces al día Principalmente por un smartphone Movilidad 41% de los usuarios solicitan transporte en línea 5% más respecto al 2018 Para el 2019, los principales motivos para solicitar transporte en línea son Seguridad con un 57% Y conveniencia con un 56% El precio no es un factor de decisión para solicitar ese servicio con un 23% Casi 5 de cada 10 usuarios que no utilizan este servicio Prefieren usar sus vehículos Otras opciones de transporte Casi 9 de cada 10 usuarios de transporte en línea Utilizan los servicios de chofer particular con automóvil Seguido de taxis con un 23% Bicicletas, monopatines y motos eléctricas son el 18% de usuarios activos Ir a casa con un 50% continúa siendo el principal motivo de solicitar transporte en línea Sin embargo, ir al trabajo y salir de fiesta gana relevancia Las principales fuentes de información para tomar la decisión sobre solicitar transporte en línea son Verificar comentarios negativos acerca del servicio y tomar en cuenta recomendaciones con un 83% Respecto a la percepción de las plataformas de movilidad 91% de los usuarios consideran que deberían seguir siendo una opción de transporte para el futuro Preferencias de formas de pago 48% prefiere pagar con tarjeta de crédito porque la consideran más segura 37% con tarjeta de débito también porque la consideran más segura Y 16% con pago en efectivo Plataformas de mapas en línea 68% de los usuarios de internet utilizan plataformas de mapas en línea Más allá de buscar lugares Con un 61% la información de tráfico en tiempo real destaca dentro de las razones para usarlas 34% de los usuarios lo usan para localizar tiendas o marcas Falta de conocimiento, consumo de datos y batería Son las principales razones para no utilizar estas plataformas Compras en línea 61% de los usuarios realizaron sus compras procedentes de publicidad De las personas que no compraron en línea Tienen una percepción negativa respecto a las ofertas y seguridad Esto continúa generando barreras para el comercio electrónico en México Compras en el mercado en línea 18% de los usuarios de internet hacen su supermercado en línea El 80% de estos usuarios lo consideran más práctico Búsqueda de promociones, descuentos y variadas formas de pago Es lo que más gusta a estos usuarios La experiencia presencial con un 69% es la principal razón para no comprar en su super en línea Compras supermercado por estado Compras de supermercado por estado En primer lugar está la Ciudad de México con un 33% En segundo lugar el Estado de México con un 12% Y Jalisco en tercer lugar con apenas el 7% Conclusiones México alcanza un 71% de penetración entre la población de personas de 6 años en adelante Con un 79.1 millones de usuarios conectados Respecto al perfil de los internautas en México El segmento de nivel socioeconómico bajo mantiene crecimiento 5% de crecimiento en los últimos 2 años Los momentos de conexión en mediodía de 12 a 14 horas y a media tarde de 16 a 19 horas Son horarios de mayor tráfico en Internet en México en el 2019 El 67% de los internautas en México perciben que se encuentran conectados en Internet las 24 horas del día En el 2019 los usuarios de Internet en México pasan diariamente 8 horas con 20 minutos 8 minutos más que en el 2018 41% de los usuarios de Internet solicitan transporte en línea 5% más respecto al 2018 Para este 2019 los principales motivos para solicitar transporte en línea son Seguridad con 57% Y conveniencia 56% El precio no es un factor de decisión para solicitar este tipo de servicios con un 23% Casi 5 de cada 10 usuarios que no utilizan este tipo de servicios Prefieren utilizar sus vehículos respecto a las demás razones Podemos concluir que falta información y cobertura para que estos usuarios se conviertan en clientes activos Casi 9 de cada 10 usuarios de transporte en línea Utilizan los servicios de chofer particular con automóvil Seguido por taxis con un 23% Bicicletas, monopatines y motos eléctricas ya significan el 18% de usuarios activos en temas de movilidad Ir a casa continúa siendo el principal motivo de solicitar transporte en línea Sin embargo ir al trabajo y salir de fiesta ganan relevancia en el 2019 Por otro lado no usar el automóvil se convirtió en algo cotidiano Es decir los usuarios aprecian la comodidad que estos servicios representan Las principales fuentes de información para tomar decisión sobre solicitar transportes en línea son Verificar comentarios negativos acerca del servicio y tomar en cuenta recomendaciones Los usuarios adecúan sus hábitos a estas actividades relacionadas con el uso de la información Respecto a la percepción de las plataformas de movilidad Los usuarios consideran que deberían seguir siendo una opción de transporte para el futuro De la misma manera consideran que mejoran el transporte en su ciudad Así como una mejora sustancial en temas de seguridad y una necesaria sustitución de vehículos 68% de los usuarios de internet utilizan plataformas de mapas en línea más allá de buscar lugares La información del tráfico en tiempo real destaca dentro de las razones para usarlas Comienza la apertura de uso comercial por parte de los usuarios Al localizar tiendas y o marcas de su preferencia 34% de los usuarios de esta plataforma ya las usan para estos fines Falta de conocimiento, consumo de datos y batería Son las principales razones para no utilizar estas plataformas debido a las zonas de influencia de los usuarios Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de gran ayuda Para comenzar o seguir tu proceso al mundo online Te voy a pedir dos sencillas cosas Primero, en la parte inferior de este video Haz clic de suscribirte y activa la campanita que aparece a la derecha del botón Para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa Pueda avisarte para que lo estudies y sepas cómo integrarte al mundo online Segundo, debajo de este video haz clic en me gusta Y coloca un comentario sobre la información que acabo de revelarte Si tienes alguna pregunta colócala ahí y te aseguro que la responderé lo antes posible Estamos para asesorarte Se despide tu amiga Yuri Cervantes de SmartWeb Media Hasta pronto